Bueno, estamos acá en el vacunatorio Punta Valdez, bueno, te diste la primera vacuna, ¿siempre convencido de la vacunación? Buenos días, sí, sí, siempre muy convencido de la vacunación, y bueno, digo, la idea es que se convenza a toda la gente, ¿no? Porque, sinceramente, esto no es joda, parece. Y bueno, vamos a ver qué sale. ¿No habías podido agendarte en la otra agenda, o bueno, estabas esperando? No, estaba agendado, estaba agendado, pero no habían llamado, y bueno, surgió la oportunidad, a lo que soy acá del pueblo, me agendé acá, y bueno, ya estábamos pronto, estábamos en carrera, por lo menos. ¿Sentiste algo, no? No, no, todo bien de bien, bien de impecable, lo más bien, vamos a decir. ¿Así que tu mensaje es que la gente se vacune? Y sería lo más lógico, vamos a decir, porque creo que la prueba está que esto no es joda, vamos a decir. Hay que vacunarse para el bien de todos, ¿no? Bueno, seguimos aquí en el vacunatorio en Punta Valdez, bueno, ya te diste la primera dosis, bueno, estabas agendado, ¿aprovechaste esta oportunidad que venían acá a la vacunación? Sí, sí, aprovechamos la oportunidad, y nos anotamos en casa, yo y mi mujer, y nos vinimos a dar la primera dosis ahí. Somos de cerca y está, llevaba un rato. ¿Siempre convencido de la vacunación? Sí, sí, en el primer momento sí. Estaba por la edad, un poco tuvimos que esperar un tiempo y que nos tocara la chance a nosotros y está, acá estamos. Perfecto. ¿Dolió? ¿Sentiste algo? No, nada, nada, nada. No soy muy de vacunación, que me gusten las vacunas, pero no, no, no. ¿Estabas muy nervioso antes? No, 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 no. Bueno, ¿el mensaje para la gente? No, yo que sé, es conciencia de cada uno, pero creo que vacunas nos damos desde chiquitos, así que está. Claro, exacto. Creo que habría que vacunarse, sí. Seguimos aquí en el vacunatorio en Punto de Valdez, bueno, se dieron la vacuna, siempre habían estado convencidos, esperando, cuéntenme un poquito. Sí, yo desde el primer momento que salió la vacuna siempre quise vacunarme, de hecho siempre le dijimos a la familia y eso que nos íbamos a vacunar, que estábamos de acuerdo. Y tal, cuando salió acá, estábamos anotados para libertad y esperando la fecha, que no venía más, y justo salió la vacunación acá y bueno, nos anotamos y viene bien, impecable. ¿Sentieron algo, dolor, nada? No, nada, nada. Pensé que iba a doler más porque yo siempre sufro, pero no, no sentí nada, la verdad. Perfecto. ¿Fue ágil también, digamos, el mecanismo de la vacunación? Sí, sí, rápido, todo, tipo, levantamos el comprobante y eso, y hicimos la fila y chau. Tipo, habremos estado 20 minutos de acá, fuera, esperando. Lo importante es que llegue a la zona también el vacunatorio, más facilidad, ¿son de acá ustedes de Punto de Valdez? Él sí, yo no. Sí, obvio, sí, nosotros estábamos esperando para libertad y tal, nos quedamos un poquito más atrás mano y eso por el tema de que tenemos que ir y todo. Y acá sí nos quedaba mucho mejor, todavía media cuadra de acá, entonces, mejor.